como si se tratara de alguna escena de terror en la narración de cualquier película en la que quisieran algún día despertar se mantienen los familiares de los más de 221 desaparecidos que se registraron en el país en este año 2022 desaparecidos que nunca han sabido ni la mínima pista o señal alguna de algún paradero de su familiar cifra que en lo que va de año la provincia de santiago ha reflejado el número más alto en desapariciones ya que en los primeros 10 meses de este año han desaparecido alrededor de 130 personas según la estadística que presenta la procuraduría general de la república londy nuñez jesús cuevas adrián madera marino agramonte y cidro quiménez manuel martek cruz snyderling roberto mentor juan lara fulgencio blanco alexander elzán son sólo algunos de los nombres de una larga lista de personas en paradero desconocido en los últimos seis meses según datos de la procuraduría general de la república el cual entre enero y septiembre ascienden a 221 y únicamente en octubre de acuerdo con pesquisas de los allegados hay una veintena de casos según un informe que publica funde paz revela que los impactos psicológicos y sociales a raíz de la desaparición de algún familiar donde no solamente es un hecho traumático para las personas afectadas sino que genera un gran dolor a sus familiares y seres queridos viviendo un limbo total tras desconocer el paradero las circunstancias de sus familiares desaparecidos un duelo y resuelto con problemas emocionales y psicológicos profundos que afectan los proyectos de vida de las personas y sus familias dañando así los vínculos humanos las relaciones comunitarias y sociales y no sólo un corto y mediano plazo en muchas ocasiones pasan décadas buscando el saber de la verdad y la justicia para ese familiar que nunca hallaron pista de su paradero cuando alguien desaparece deja en la sociedad primero preocupación después incertidumbre y luego crea pánico pánico claro porque si la gente se está desapareciendo y no sabemos más de ellos entonces ya esas desapariciones están afectando la sociedad de manera directa porque hoy se aparece se desaparece un niño mañana se parece un adolescente pasado mañana se aparece un adulto mayor y qué pasa con eso así mismo señala que los impactos de salud mental que se perciben en el ámbito familiar genera una larga preocupación y sufrimiento por no saber el paradero de su familiar convirtiéndose en esto en un dolor constante donde hay preguntas sin respuestas y generando trastornos emocionales como la ansiedad la hiper vigilancia el insomnio las alteraciones del estado del ánimo la evitación fóbica los pensamientos y recuerdos instructivos y las pesadillas convirtiéndose en esto en trastorno de estrés postraumático todo ser humano que se muere desaparece forma parte de la humanidad y eso la disminuye tanto tenemos que como sociedad buscarles un desarrollo mejor a esto porque está afectando grandemente a la sociedad así que vamos a ver si este año próximo los grupos sociales la fiscalía la policía la sociedad en sí todos los grupos de representación comunitaria como una mesa en un diálogo para buscarle solución a estos casos dejan secuelas y muchos esperan la intervención oportuna de las autoridades para que en algún momento puedan tener razón de su familiar perdido